Ahora que está a punto de finalizar ya Rocopop, pues puedo deciros que a lo largo de estos cuatro años ha sido estupendo conocer a gente muy importante del mundo de la música, ha sido estupendo también dar la oportunidad a muchos grupos de artistas nuevos y también algo que para mí ha sido muy especial ha sido ver a lo largo de estos cuatro años el triunfo de una mujer que ya llevaba mucho tiempo en la música pero que ha conseguido ya un éxito más definitivo con sus dos últimos LPs y que se ha convertido pues en la rockera en la mujer más importante del rock español. Hoy Luz casi cerrando también nuestros programas de Rocopop. Gracias. Luz, tranquilidad, tranquilidad. Luz ha sido una de las mujeres que más actuaciones ha hecho este verano uno de los artistas, vamos, en general, no solo mujeres, que ha hecho más actuaciones este verano ¿no has parado? ¿Estás cansada o no? No, no me siento afortunada que es otra cosa. Cuando llevas ya unas cuantas actuaciones coges como el hábito de la carretera, el hábito de no dormir y estás deseando cambiar de ciudad para intentar mejorar lo que hiciste la noche anterior. Y es verdad eso que dicen tantos artistas de que a pesar del cansancio, de los problemas cuando te subes a un escenario, el contacto con el público te da un algo totalmente diferente. Así es, te puede doler la barriga, puedes estar con diarrea, en fin, puedes tener múltiples problemas que se te quitan, al menos durante el tiempo que dura la actuación, así es. Bueno, pues Luz no solo ha vendido ya cerca de 400.000 discos de su último LP, sino que además está teniendo un éxito considerable en Francia y ha sacado dos canciones, las dos canciones de Tacones Lejanos en francés. Toda una experiencia, supongo. Sí, sí. Además me he dado cuenta de una cosa y es que resulta un poco más fácil cantar en francés por el idioma, sí. Tienes que echar menos aire, o sea que el próximo disco la mitad en francés. Así no me canso, no me agoto. Bueno, pues hoy en Rocopop el nuevo single, tal para cual, de Luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!